bienvenido querido amigo y amante de este deporte del villar en esta jugada traemos el encuentro entre oliver versus el títere esta es una carrera cuatro partidas jugando bola 10 oliver gana con el 9 y el 10 así que vamos a ver este vídeo no olvides suscribirte a tu canal villar callejero darle like a este vídeo ahí vemos que la partida se coloca 1 a 0 ganando oliver 1 a 0 gana oliver oliver gana con el 9 y el 10 comenta a cual jugador tu base en esta jugada oliver es un jugador que se caracteriza más por el juego de la bola 8 americana el títere jugado con un nivel superior a oliver por eso le está dando el 9 a ti que estás viendo este vídeo comenta desde donde no ves también aprovecha y dale like suscríbete y activa la campanita de notificación falta de oliver ahí le pretiene el títere una flecha la cual no ha conseguido bueno importante que estamos jugando en el club de villar plaza neón en la vega jugando en una mesa de la marca brown switch y un paño de la marca predator jugando a oliver de defensa no deja la bola se ve completa a píter buena defensa del títere que consiguió oliver buena defensa del titere da menco que consiguió oliver Bueno, ahí le deja de nuevo La flecha del 10 Ahí tira el 9, Twitter Y lo consigue Una buena bola Cuando pudiera irse a ganar Buena preparación Por ahí tenemos a Tommy Álvarez Presidente de la Federación Dominicana de Villar Queremos darte gracia por pertenecer A esta hermosa comunidad de Villar Callejero Y por siempre estar ahí viendo nuestros videos Siempre tratando de dar lo mejor para ti Así que aprovecha y dale like a este video Como siempre En nuestro video le damos Saludos a nuestros Seguidores Así que próximamente estaremos dando los saludos especiales Bueno, ahí la entra Títeres El marcador Una a una Carrera a cuatro Pongo en los comentarios ¿Qué te parece esta jugada Y a cuál jugador es tu favorito Sabiendo que Oliver Gana con el 9 y el 10 Es impresionante Es impresionante como va creciendo El Villar De la República Dominicana Y más ahora que Está jugando mucho La modalidad de bola 10 El jugador que quiera Crecer en este deporte Tiene que ponerse a jugar Esa modalidad Y preocuparse Para aprender a jugar Un billar técnico Y cuando él tiene una buena mesa Vamos a ver si puede Ejecutar todas las bolas No va a haber retroceso Y se le complica La modalidad de bola 6 Acaba de cometer falta Y me da mingo y manos Al títeres Comete falta ya que Ni el mingo Ni ninguna bola Choca banda Después del choque Después del golpe No va el mingo Ni ninguna bola Banda Y por eso es falta Ahí se le queda el golpe Al díteres Del 9 Para el 10 Está pensando Cómo va a ser la defensa Un saludo especial Para el menor De Sabaneta Que siempre ha estado Apoyándonos En este canal De Villar Callejero Saludo para el menor Está jugando un jugador De la categoría B Que es Olius Y uno de la categoría Abre más Como es el píteres Y aquí en el píteres Y coloca el marcador Dos a una Por una mala defensa Que es el sol Bueno vamos a aprovechar Para darle saludo A nuestros Suscriptores Tanto nacionales Como internacionales Un saludo especial Para Jacinto Sánchez De Constanza Saludito Un saludo Para Ariel Hernández El baldero Un saludo también Para Ramón Mejía Saludo Saludo para Alberto Calderón Desde San Juan Un saludo Para Papo Jaque Desde La Vega También un saludo Para Anabelqui Desde San Francisco De Macorís Un saludo Para Vicente Y otro saludo Para Jody Durán Desde Náhuatl Dentro de los saludos Fuera del país Los internacionales Un saludo Para José Enrique López Desde Puerto Rico Un saludo Un saludo Para Manny Peña Desde New Jersey Bueno ahí vemos Como se desarrolla La jugada Tiene Peter Emingo Mano Y todas las bolas Abiertas Un saludo Y la pared Un saludo Se haces Ero Tiene Patrimada Tiene Cómo D barn Tiene Cómo ¡Gracias! 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 Ahí falla el píter, el 10 que se encontraba en una buena posición con buen ángulo para entrar a la bola y también se le baña la bola blanca y el marcador se coloca 2 a 2 un empate Así que vamos y comenta a cual de estos dos jugadores subas cual es tu favorito y también dale like al video Te invitamos a que nos visite a nuestra página de Facebook Villar Callejero y también a nuestra cuenta de Instagram arroba Villar Callejero Ahí subimos excelentes jugadas de Villar Los mejores cortos del Villar de la República Dominicana Vamos a cometer falta Títer Vamos a cometer falta el campeón de la República Dominicana el campeón de la República Dominicana Cablico le daba 5 en la modalidad voladil y terminó perdiendo la partida en píteres en la modalidad y se prepara bien olivo para para el 3 el campeón de la República Dominicana y el campeón de la República Dominicana y el campeón de la República Dominicana bueno ahí le da la mesa abierta de nuevo Oliver a Títeres donde la bola 8 donde el 10 se encuentra flechado con la bola 8 creo que ahí la tiene Títeres para poner el marcador 3 a 2 ganando Títeres y lo consigue 3 a 2 ganando Títeres vamos a darle like a este video like, like, like y así que estás viendo este video y no estás suscrito en este canal de Villar Callejero te invito a que le des click al botón de suscribirse bueno 3 a 2 carrera 4 ganando Títeres vamos a ver que pasa si ustedes en la mesa final Oliver espata la jugada ahí juega de Títeres entrando la bola 8 la mesa abierta para uno para solida empate esta jugada y 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